De mañana En la presentación pública de las votaciones hubo fallo. Eso te quiere decir que no solo que no se ha socializado, sino que ellos mismos no estaban hasta ese momento, dicen que resolveron esas fallas que se presentaron, no estaban a capacidad para poder dar respuestas como se espera y como se supone que debe de ser ante este sistema automatizado. Es un desafío para la República Dominicana. Hay mucho en juego, hay una inversión muy grande y sabemos la situación que está pasando en el principal partido de la República Dominicana. Hay cuatro escuelas. Podrían devenir muchas cosas si los resultados no son satisfactorios o entiendan este partido político, una parte u otra, que no le fue lo suficientemente confiable el sistema. Luego del domingo veremos todo lo que pueda pasar en este sentido. De mañana